Saludos amigos y bienvenidos, mi nombre es Rafael. Este vídeo es una continuación del tutorial desarme de la bomba dispensadora de una onza que es esta que tengo por acá. Si no lo han visto les dejo el link en la parte de arriba de su pantalla. Como seguro algunos recuerdan, finalizando aquel tutorial cometí un error cuando estaba ensamblando la bomba dispensadora que dio como resultado un mal funcionamiento. Y bueno, en ese momento se pudo solucionar, fue un poquito pues engorroso y un poco fuera del guión, pero pues se arregló. Ahora bien, para varios usuarios del canal pues no quedó muy claro qué fue lo que salió mal y así me lo hicieron saber. Nos llamaron, nos preguntaron, nos escribieron correo electrónico y bueno ese es el motivo de este vídeo, el cual no es otro que enseñarles con lujo de detalles el error que cometí en aquella oportunidad. Comencemos. Ok, ahora voy a separar el cabezal de la bomba dispensadora del resto del cuerpo. Simplemente sujeto acá con mi mano y con la otra pues agarro acá con firmeza y la separo. Empiezo a jalar en direcciones opuestas y lo hago con cuidado para no romper nada. Hay que ser cuidadoso acá, poquito a poco y va a salir. Van a notar que está duro, pero si sale. Ah, ahí está. Hasta la cámara se movió. Ok, veamos entonces, se cayó el lapicero que tengo acá y también se movió la cámara. Bueno, por ahí, ahí podemos verlo. No pasa nada. Ok. Esto que está aquí fue lo que yo puse mal. Esta piecita. ¿La ven? A ver allí, que la cámara enfoque bien. Ahí está. Esto fue lo que yo puse mal. Les voy a enseñar. Acá tienen la parte pues el resto del cuerpo. Y esto va aquí arriba. A ver, esperemos que enfoque bien. A ver, cámara enfoca. Ok, ahí está. ¿Qué pasó? Que cuando yo fui a colocar esta otra parte, yo no tuve el suficiente cuidado para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a bajar para que lo vean acá. Yo coloqué esto aquí. Esto fue lo que yo hice aquella vez. Lo puse acá. Así. Luego puse esto arriba. Pero no tuve el cuidado. Y cuando yo lo hice, lo bajé. ¿Y qué pasó? Se movió esa pieza plástica traslúcida. Se cambió de posición. Y miren lo que pasó. A ver si lo ven allí. Voy a esperar que la cámara enfoque bien. A ver qué marca. Ok, ahí se ve. Quedó pues atravesado allí dentro del cabezal. Ese fue el error. Ok, lo acerco más que la cámara. Enfoque bien y que se vea perfecto en la pantalla. Claro. Entonces, a lo que esto está allí en esa posición, pues simplemente no va a funcionar jamás ni nunca la bomba dispensadora. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerlo aquí arriba. Esta pieza plástica traslúcida que, por cierto, un detallito interesante que puede ir puesta así o puede ir puesta de esta forma. Es exactamente igual cualquiera de las dos. Ok, lo tengo acá. Ahora yo voy a agarrar el cabezal. Con la parte que impulsa o expulsa el producto que estemos dispensando. Con cuidadito. Lo pongo aquí que no se mueva. Coloco esto por arriba. Así. Lo voy a poner de lado para que vean. Ok, pero esto así, si yo lo hago así está mal. Porque en este momento, como ya les expliqué hace un momento, esa pieza traslúcida se acaba de caer, digamos. Se puso de lado y ya no está correcta. ¿Ven? Otra vez para que lo vean. Ahí está mal. Ok, la saco otra vez. Lo voy a hacer de la manera correcta. Lo coloco acá sobre el eje principal. Agarro esta pieza que tengo acá. La introduzco. Ok. No pierdo la vertical. Lo mantengo siempre en vertical. Ok. Ahí se ve. Y ahora lo que yo hago es que sostengo. Vean mi mano. Sostengo acá. Y le doy un golpecito firme. Hacia acá con mi otra mano. Un golpe sólido y firme para que la pieza termine de ensamblar. Lo sostengo. Y hago... Quizás no se va a ver muy bien. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Así. Uno, dos y... Tres. Y ya aquí queda ensamblado. La pieza traslúcida está puesta en la posición que corresponde. Y ya pues la bomba va a funcionar perfectamente. Y aquí me doy cuenta de lo que yo hago esto. Que está succionando sin ningún inconveniente. Así que bueno, ya. Así es que se tiene... O así es que se coloca pues estas dos partes acá. Hay que tener cuidado para que esa pieza redonda traslúcida no se caiga. Y no quede en la posición pues incorrecta. Y bien amigos. Eso es todo en este video. Espero que el contenido sea de utilidad para todos ustedes. Y así conozcan ese detallito en el ensamblaje. Que si no tenemos cuidado pues nos va a traer algún tipo de inconveniente. Al momento pues de desarmar este tipo de implementos de limpieza. O en específico esta bomba dispensadora de una onza. Bien, me despido. Mi nombre es Rafael. Y les deseo pues un excelente día. Chao y hasta la próxima. Nos vemos.